Ante la entrada de México en la fase 2 de la pandemia del COVID-19, anunciado por la Organización Mundial de Salud, el director de Salud Pública Municipal en San Luis, Colorado, Pedro Torres, dijo que las medidas de contención para prevenir el contagio entre residentes de esta frontera continuarán siendo las mismas. El funcionario señaló que actualmente el país se encuentra en la transición a la fase 2, debido a que ya se han detectado cinco nuevos casos de contagio entre personas que no han viajado al extranjero y que desconocen quién pudo haberlos contagiado, lo que significa que el virus se ha comenzado a transmitir entre la comunidad. Las autoridades sanitarias a nivel nacional aquí en el país lo están mencionando como fase de transición, entonces aquí estamos entre la fase 1 para entrar a la fase 2. Bajo este contexto, las medidas más en ciertas regiones con ciertas características como es San Luis, básicamente van a ser por lo pronto las mismas medidas. Lo nuevo de esto es que se van a mandar oficios a todas las dependencias del municipio con las medidas preventivas para esta situación. Que vienen siendo las que ya hemos mencionado en algunas entrevistas en televisión, en radio, etc. En este sentido, el doctor Torres dijo que las medidas de higiene deben seguirse implementando entre la población, así como el evitar acudir a eventos masivos con más de 50 personas, utilizar gel antibacterial y proteger a los adultos mayores y a los menores de edad que son el grupo más vulnerable ante esta pandemia. Sin embargo, el director de salud pública aseveró que los cambios que se harán en el municipio serán contextuales, ya que no se aplicarán las mismas medidas de contingencia en ciudades pequeñas como San Luis, Río Colorado, en comparación a las grandes ciudades y capitales del país. No va a ser lo mismo en el Estado de México, que son 25 o 30 millones de habitantes, pasando en el Río Colorado. Entonces, hay que ver el equilibrio, sobre todo el aspecto económico, social y de salud. Entonces, cada región va a tener con cierta flexibilidad de acuerdo a la situación que impere. Básicamente sería lo nuevo. Además, señaló que actualmente la capacidad hospitalaria en el Estado de Sonora, al igual que en el resto del país, es muy limitada, ya que asegura que la capacidad promedio que tiene México es de un 30 a un 25% de atención médica por cada municipio. Asimismo, reveló que, de acuerdo a un diagnóstico situacional que él mismo realizó, encontró que en San Luis, Río Colorado, existe un déficit de camas hospitalarias, y asegura que, sumando todos los hospitales de esta franja fronteriza, se contaría con un 25 a 30% de capacidad para atender una emergencia más grave. Todos los hospitales privados, los hospitales públicos, IMSS, ISTE, Santa Margarita, Centro Médico del Noroeste, todos no llegan a 200 camas. San Luis necesita 600 camas, ¿verdad? Son, por cada mil habitantes, tres camas. Se necesitarían 600 camas. Con el nuevo hospital que se quiere realizar aquí en San Luis, que va a ser de 140 camas, o 150 con las no sensables del Seguro Social, a nivel de especialidad, estamos hablando ya casi de 400 camas. Estaríamos en un 60% ya de capacidad para una situación. Sería magnífico para San Luis, Río Colorado, ¿no? Por último, dijo que la población no debe caer en pánico ante esta pandemia, ya que a pesar de que su contagio es muy rápido de expandirse, el índice de mortandad es muy leve en comparación a otras pandemias que han surgido a lo largo de la historia. Imagínense en un cerro muy alto a la rabia, que la mayoría muere, y luego sigue el ébola, y luego sigue el SARS, y así nos vamos. Y luego al final, así las bajitas, es el sarampión, la rubiola y la varicela, y a un ladito está el coronavirus. O sea, es la epidemia, la pandemia menos letal, pues, que hay a nivel mundial y que ha habido, es la más suavecita, muy parecida a las otras, a los, digamos, entre comillas, normal. La mayoría de las personas, la gran mayoría, no va a pasar nada, pues. Eso es muy importante para que no haya alarma y haya el equilibrio necesario, ¿no? Cristian Arellano, Meganoticias.